Bien, reciente comentábamos que la Junta Electoral del Partido Justicialista rechazó el planteo de Ricardo Quintela, pero no oficializó su lista, o sea, rechazó y además no aceptó las palabras que intentaron dar desde el candidato Quintela. El órgano partidario detectó irregularidades en los avales presentados y además de que no alcanzaba el mínimo necesario. De esta forma se ratificó el proceso electoral con Cristina Fernández como única candidata y desde el espacio de Quintela adelantaron que van a recurrir a la Justicia Federal. Ya nos metemos de lleno ahí, pero antes vamos a hacer un recorrido por lo que fue la presencia de Cristina en la Universidad de las Artes, donde había surgido la corio con el tema fanático del ALI en protesta y en reclamo al desfinanciamiento universitario a favor de más recursos. En este momento Cristina se presentó en la hoyuna y decía lo siguiente. ¡Qué hermosa gente! Hace juego con el lugar. La verdad que quería estar acá cuando me invitaron. Tendría que haber estado el 22 de octubre, que era la fecha en que se cumplían exactamente los 10 años de aquel 22 de octubre del 2014, donde convertimos al Instituto en Universidad Nacional del Artes, yo digo ahí. ¡Vamos! El otro día, una de las alegrías que uno siente como militante política de toda la vida de muy joven, de estar en lugares en los que uno ha construido y creado, es como que valió la pena, aún con todo lo que pasó después, porque cuando vale la pena para el pueblo, normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas, porque después son muy castigados. ¿Y por qué son muy castigados? Y por una razón muy simple. Hay que disciplinar. ¡Qué hermosa gente! Hace juego con el lugar. Bien, ahí le escuchamos a Cristina, que apareció de sorpresa en la Universidad Nacional de las Artes. Vamos a escuchar el momento en que estudiantes le agradecen por su presencia y por su recorrido como política. En el 20 de octubre estudiamos mucho lo que son las identidades, y con esto quiero comentarte que mi identidad es villera. Yo soy de enfrente de los pibetones, de una villa del sur de la ciudad de Buenos Aires, y me crié con muchas necesidades, durmiendo en un piso de tierra, sin comer, y esto no es para generar lástima o dosis, dicen, se victimizan. Es para contarte que cuando ustedes aparecieron, Néstor y vos, mi vida cambió totalmente, la de mi familia cambió totalmente, y yo no tuve más vergüenza de ser la nena pobre que fui en los 90, como resabio de los 90, como lo que había sobrado y que nadie había mirado. Nosotros comíamos en comedores comunitarios. Sufrimos mucho porque también teníamos que escondernos de que la gente te cagaba, porque vos vivías en ese lugar. Y cuando ustedes llegaron y empoderaron mi identidad, yo empecé a decirle a todo el mundo, yo soy villera, con una identidad tan fuerte, y eso se lo debo a ustedes, se lo debo a vos, te lo debo a Néstor, a nuestra década ganada, a nuestro gobierno, que me permitió hoy decirles a todos en la cara, mi identidad, mi identidad folclórica, es mi identidad villera. Bien, los agradecimientos en este caso de esa alumna ante la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, después en un momento vamos a mostrar cuando se cruza con la actriz envidiosa, que es la madre de Griselda Siciliani en la ficción, y Cristina se emociona porque la reconoce y dice que vio la serie y que le encantó. Vamos a escuchar a Berni ahora, Sergio Berni, hablando de Quintela, recordemos como reciente contamos anteriormente, que el partido en realidad terminó que Cristina iba a ser la única candidata porque no le dan los avales a Quintela, y sobre esto opinaba Sergio Berni. No podés quedar afuera de una interna del PJ por 14.000 avales, eso se llama no quiero ir a interna. Lo de Quintela. Pero claro, por supuesto, ¿cómo vas a quedar afuera por 14.000 avales? Sos gobernador de una provincia, para presentar los avales tenés 5 gobernadores o 5 presidentes de partidos provinciales que avalan tu lista. ¿Sabés en cuánto tiempo juntás 14.000 avales? En un ratito. Si no los juntaste, desde el jueves que están boludeando con esto, si no los juntaste, en vez de andar haciendo tanto cacareo, es porque directamente no querés ir a interna, lo que querés hacer es embarrar la cancha. Y es una lástima, porque las internas serán una linda oportunidad para el partido justicialista. Incluso Quintela habló de proscripción. Bueno, se autoproscribe, claramente. A ver, si vos querés ser presidente del partido justicialista, y desde el jueves está dando vuelta por 14.000 avales, es claro, o no los tenés o no querés. Y a mí me cuesta creer que entre 5 gobernadores nos junten 14.000 avales. Eso lo juntamos en la segunda sección electoral en una mañana. Se autoproscribe, decía en este caso Sergio Berni en relación a Quintela, y dice, si no los juntás entre 5 gobernadores, está posicionando a los 5 gobernadores enfrentados a Cristina Fernández de Kirchner, hasta ahora no se han manifestado, pero es lo que decía en este caso Berni. Vamos a escuchar a Andrés Larroque. En la Cámpora muchos dicen, che, en el 2019 le militamos la campaña, recorrimos, le ayudamos un montón. Bueno, le decían esto a Larroque ayer en el programa de Iván Yadrosky, en Cenital, y Larroque contestaba lo siguiente. ¿Cuánto fue de Axel y cuánto fue el dispositivo Cámpora, Cristina, etcétera? No, 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 ahí diferencia, en ese momento Cristina, por supuesto le dio el visto bueno a Axel para que camine, sin duda. Bueno, ¿cuánto Axel y cuánto Cámpora? No, no, mayoritariamente Axel, obviamente, sin duda. Sin duda, porque inclusive en aquel momento, a ver, la Cámpora fue muy atacada, obviamente, y nosotros tuvimos un vínculo, a ver, para desarrollarlo. Yo diría, a la Cámpora en su proceso de desarrollo, ¿no? Nosotros tuvimos una primera etapa, nuestra misión era construir una organización, Néstor era presidente, no tenía como una fuerza propia, y en realidad lo que nos planteaba era regenerar el actor juvenil, ¿no? Que estaba muy atomizado en la Argentina en ese momento. ¿Era 2006 Santa Cruz, Cámpora máximo, y 2007 Buenos Aires, o cómo fue? No, 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 todo se armó en conjunto. Ah, todo se armó en conjunto. Sí, sí, sí. ¿En qué año? ¿2007 o 2006? El nombre de Cámpora es de marzo del 2007. Bien, eh, todo de Axel, decía Larroque, más allá de que contaba que Cristina le había dado el permiso, la veña para caminar. Iván también le hizo escuchar el audio de Máximo, y le responde, en este caso, Larroque, creo, ahora lo vamos a escuchar, que es el de Máximo, que dice que hasta el acto del 17 de octubre, él hubiese acompañado a Kicillof como candidato a presidente, pero a partir de ese acto lo deja de acompañar. Vamos a verlo. ¿Militarías como candidato a presidente? Alguien que no puede decir entre Quintela y Cristina me obliga a reevaluar las cosas. ¿Qué pensás de eso? Si lo que va a definir el futuro político y las definiciones de este presente son una interna inoportuna, innecesaria, mal planteada. Hola, bueno, entonces, ¿qué tengo que pensar? Che, la interna está armada para buscar definiciones de un tipo, que tenemos que ir a revalidar nuestro cristinómetro, por llamarlo de alguna manera. Y me parece que plantear una interna sin haberse hablado con los gobernadores o con el movimiento obrero, con diversos actores, no es una buena señal. Esas son las cuestiones metodológicas que creo y que terminan poniendo a todos en una situación fea, incómoda, porque está de por medio nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner con todo lo que significa. Bien, las palabras acá, hay de vuelta en la interna entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner y también en la otra, entre Cristina y Quintela, opina Menem, no de la Libertad de Avanza, sino el Menem de Quintela, por decirlo de alguna manera, el Menem riojano que está en el gobierno de Quintela, sobre auditor, dice, no nos dejan poner auditores en la interna del PJ. Existiendo, le corresponde a la Libertad de Avanza tener un auditor porque va a durar ocho años. Menem, Menem, Menem el de la Libertad de Avanza. No, no está bien, también yo me equivoqué. Vamos a seguir... Existiendo, le corresponde a la Libertad de Avanza tener un auditor porque va a durar ocho años. ¿Cómo nos vamos a poder nosotros de la Libertad de Avanza, que tanto nos interesa auditar lo que pasa en las universidades y en un montón de sectores del Estado, poner uno propio que responda directamente a nuestra estructura? Esto es lo que está pasando. Y entonces, hoy nadie está mirando los papeles de las universidades, hoy en concreto. La CIGEM nos puede pasar de su lado. ¿En la GN no? Años. ¿En la GN no? En la GN los tres miembros que están podrían ser, pero no son del partido nuestro, digamos. Claro, pero desde el 2018 que no se audita la Universidad de Buenos Aires de parte de la GN. A ver, lo que sabemos de la UBA es que desde 2015 el 80% de los gastos no fueron rendidos. Desde 2015 a la fecha pasaron nueve años o casi diez. El presupuesto de la UBA es el más importante en materia universitaria y las demás universidades tienen un promedio de cumplimiento muchísimo más alto. A ver, nosotros queremos saber dónde va el dinero de los contribuyentes. No nos dejan auditar, decía Menem en este caso. Estamos hablando de las universidades públicas. El otro día Javier Milei dijo, voy a meter presos a todos, se terminan los chorros. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora el gobierno autoriza a la CIGEM para auditar y desde la UBA lo judicializan. Porque dicen que es un ente autárquico y que no se pueden meter, que solamente deberían auditar al Poder Ejecutivo. Por otro lado, dice, ¿por qué no lo hacen la AGN? La AGN sí puede. Bueno, y el gobierno todavía no completa las autoridades de la AGN. A esto, a las declaraciones que escuchábamos recién, a las de Milei, que fueron el fin de semana en Radio Mitre, que decía que eran todos chorros y que se terminan los chorros, le responde Ricardo Manetti, que es decano de Filosofía y Letras. Lo primero que hay que señalar, y esto lo dice la Ley de Administración Financiera, que la CIGEM tiene que auditar a todas aquellas unidades que dependen del Poder Ejecutivo. Las universidades nacionales son autónomas, no dependen del Poder Ejecutivo. Por eso, quien audita a las universidades nacionales es el Congreso. Por eso, ese es el organismo. Justamente la Auditoría General de la Nación es la que tiene que hacer la auditoría. Y la UBA está dispuesta a que lo haga. Que lo haga, justamente, la Auditoría General de la Nación. Viene ahí la respuesta de la Universidad de Buenos Aires de la UBA, en este caso, Ricardo Manetti, que es decano de Filosofía y Letras, que dice, bueno, que nos auditen. Que nos auditen, pero desde la AGN, no desde la CIGEM, como corresponde. No lo vi, lo voy a ver ahora con ustedes en vivo. Brandoni contra los que bailaron Fanático del Ali en la Estación de Tren. Ah, mirá. Tenencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué te generan este tipo de expresiones? No, no me parecen felices. Sobre todo porque se están adelantando algunos hechos, se están adelantando a hechos que no se han producido y ellos dan por hechos. Entonces, esto no me parece bien porque están fatidiando también a la gente que se traslada en la Estación de Retiro. No deben haber entendido bien de qué se trataba la gente. Que era lo que pasaba. Claro, qué pasaba. Porque estaban festejando o estaban protestando, no sé bien. Pero no estaban en el lugar donde... Bueno, no le gustó a Luis Brandoni. Cinco minutos. A ver, muchos primeros fue ensayado. Fueron cinco minutos, como dice Lautaro. Y tiene que ver con un contexto que es el de desfinanciación. Que el gobierno nacional sostiene. No se están adelantando capítulos. No se están adelantando nada. En todo caso, se están adelantando lo que va a pasar si se apruebe el presupuesto el año que viene. Porque primero empezás a ver una fuga de profesores. Y después te dicen, che, mirá, la cursada tal se suspendió. Y después resulta que un derecho adquirido como una educación pública te lo metiste en el bolsillo. Bueno, el que se iban con el cine argentino, en este caso, no como Brandoni a las universidades, fue Héctor Alterio. Gracias por difundirme y apoyar el cine argentino. Hoy no necesitamos más que nunca. Dicen que quieren destruirlo. No podrán. La tregua, cincuenta años, es una hermosa película. Quienes estuvimos ahí la recordamos con mucho cariño. Fue hecha en un tiempo de esperanza y alegría. Éramos jóvenes. Y con una fuerte pasión por lo que hacíamos. Bien, ahí las palabras de Héctor Alterio. Bancando al cine argentino, bancando a la industria nacional cinematográfica. Festival de Piriápolis, pongo en contexto, que terminó hace unos días. Ese fue el mensaje que mandó. Y para cerrar, Yamandú Orsi, que es el candidato más votado en Uruguay. Lo escuchamos. Nos espera, nos espera un tiempo en el que acercarnos es imperioso, donde la unión de los orientales es imprescindible. Tenemos que generar esa unión, donde se manifiesta, y quiero que este acto también sea una manifestación de fe pública, con el escudo nacional que aquí tenemos, como síntesis del país que queremos, y que queremos tanto. Bien, las palabras del candidato más votado, Yamandú Orsi, que deberá ir a Balotage. Esto pasaba en la noche de ayer en Uruguay. Vamos a una tanda muy cortita y ya seguimos con Mil Cosas a la vez.